a los panistas que no les gustó la alianza, les vuelvo a repetir, si hubieran conseguido otro aliado de más de 300 mil votos, si hubieran conseguido otro aliado que les diera más de 300 mil, aquí lo vuelvo a repetir, hubo panistas con quienes me he estado reuniendo y lo seguiré haciendo, que fueron muy buenos panistas, unidos, cohesionados, haciendo equipo, pero hubo muchos que nunca quisieron colocar los colores del partido, hacían un lado siempre el rojo, no querían que mencionaran el partido, y en su pecado llevaron su penitencia y por eso se desanimó mucha gente del partido, ese es el reclamo fuerte, nosotros como el PRD asumimos el posto responsable de ir en una coalición que muchos no estaban de acuerdo, pero por Puebla y por México lo hicimos, no voy a tolerar, ni vamos a tolerar ningún señalamiento de crítica a esta coalición, porque vuelvo a repetir, los preistas somos dignos, los preistas hombres, hombres y mujeres, que cuando nos pidieron votar por candidatos del PAN, lo hicieron sin regateos, sin chantajes, porque ahí le pueden preguntar al candidato a gobernador si lo chantajeamos o lo presionamos, por una posición o por otra, siempre el PRI como siempre, abierto, neutral, conciliador, trabajador.